Yo te canto a ti, linda marenita, la canción bonita de la cumbia mía Cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia bonita, cumbia, cumbia El ritmo de la cumbia bonita, cumbia bonita, échale, échale A esos dos jugadores de la muerte Que lleva en su nota, un rumor de caldera, un lamento añorado, un amor de mi tierra A estas pesadas, a estas pesadas, chumbia, cumbia, 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 cumbia En pocos baños, en los dos dos de las El rey del brinche, bailamos, a los dos Ahí, ahí Yo te canto a ti, linda marenita, la canción bonita de la cumbia mía ¡Ahí están para ahí, están para ahí! ¡Cumbia! ¡En toda la banda de los años, eso se hace por siempre! ¡Cumbia bolita, cumbia! ¡Cumbia bolita, cumbia! ¡Cumbia bolita! ¡Ahí están para ahí, chaval, los niños! ¡Echale, échale! ¡Ajá! ¡Ajá! En Zulopá, un rumor de caldera Un laberinto añorado Un campo de mi tierra ¡Cumbia! ¡Cumbia bolita, cumbia! 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 ¡Cumbia bolita, cumbia bolita, cumbia! ¡Cumbia bolita, cumbia bolita! ¡Ajá! ¡Gracias! 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 Quieres que� Makes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!